Adelante. Ay, señor, que sufrir. Ya, Pancho, ven acá, porque nosotros queremos saber todo. Queremos saber, quédate ahí. Todo de todo. ¿Dónde queráis? Sí, porque siempre se sienta el Pancho. Bueno, esto pasa en el Festival de Viña, que te dan instrucciones y no lo sabe qué hacer. Oye, ahora en algún minuto tenés que decirle que es lo más difícil. Sentémonos nomás. Oye, ¿cómo te enteraste de esto? ¿Cómo fue ese momento? Fue... Es que... Cuando Martín decide dar este paso al costado para que otros animadores que no habíamos vivido esta experiencia pudiéramos hacerlo, efectivamente llega un instante en que me preguntan. Yo sé que habían conversado con varios animadores también y este puesto estaba vacante. Y cuando a uno le ofrecen algo así, pero el que diga que no lo va a aceptar está mintiendo. ¿Cómo no vas a aceptar un desafío profesional así? Por supuesto, y uno lo hace con mucha interés y con mucha responsabilidad, con muchos nervios. Nada, me enteré y como que siento lo mismo que ahora, que estoy un poco como estoy tiritando. Vengo siempre al matinal y nunca me había pasado de estar tan nervioso, transpirando. Estoy como... Me duele la guata, todo, porque... Porque es fuerte, es fuerte. Es un escenario que te pone... Que no solamente te ve la gente en Chile, sino que en el mundo entero. Es el Festival de la Canción de Viña del Mar. El evento más importante del país. Oye, a los primeros que le conté fue a mi marido. Sí, a él. A él. Y nada, me dijo, ¿estás seguro? Porque igual es una ola de exposición súper fuerte. Sí, claro. Y la verdad que la familia es el pilar fundamental también para poder uno desarrollar una carrera en este mundo de las comunicaciones. Y si yo no tuviese un tan buen partner como él, como mi madre, mi padre, como la gente que me rodea, creo que esto no habría sido posible o a lo mejor no hubiese tenido la determinación para aceptar este desafío. Pero los seres queridos generalmente cuando uno toma grandes decisiones son los que se ponen más nerviosos, más que uno. Sí, y yo le digo, oye, o sea, de verdad, ustedes tranquilidad, voy a asumir este desafío como lo hago siempre, con responsabilidad, estudiando, no farreándose las oportunidades. Esto tiene que ser un verdadero entrenamiento para poder llegar a ese escenario. Oye, Pancho. Hay mil cosas que uno dice, chuta, pero es que esto, que tengo problema, que de repente me quedo sin voz, que tengo que hacer esto. Y todas esas cosas las voy a trabajar, porque de eso se tratan los desafíos, de aprender de trabajar. Oye, ¿era tu sueño llegar al Festival de Viña? Sí, pero cuando está Martín de Animador de Viña, uno no puede andar diciendo en la prensa que sueñas con animar viña porque hay un respeto al animador que está ahí. O sea, entonces cuando me preguntaban, oye, ¿te gustaría en algún momento? Por supuesto que sí, pero hoy día hay otro animador, no hablemos de ese tema, y uno trata como de desviar la pregunta. Pero por supuesto que era un sueño de niño. Yo recuerdo haber animado hartos festivales en mi colegio, y después cuando ya empecé a animar festivales en distintas ciudades y encontrarme con públicos masivos, fue cuando partí de lugares que hablan. Fíjate que en la alfombra roja no me pasó, ahí no me llamaban para ni un evento. No era, éramos personas non-gratas. Pero cuando empecé a hacer lugares que hablan, empecé a recorrer y a encontrarme con los públicos masivos. El Festival del Tomate, de la Sandía, el Festival de la Vendimia, muchos, muchos festivales. El Festival de las Condes que es televisado, pero... Ahí estamos viendo el último. La gente a lo mejor muchas veces no sabe, pero uno tiene que entender que esto es como el fútbol. O sea, para llegar a la selección, o llegar a jugar en el Real Madrid, que en este caso puede ser el Festival de Vendimia, primero tenés que partir por divisiones inferiores, jugar en clubes de provincia, después llegar a unos grandes, y después saltar, digamos, al club que uno quiere llegar. Es un parangón deportivo, digamos, pero... Pero es así, yo creo que lo que dice Pancho es tan real porque a los dos nos ha pasado eso, que partimos haciendo pequeñas cositas en la tele o pequeñas animaciones, en cosas muy chiquititas, pero Pancho hoy día llega después de haber animado muchos festivales, haciendo un recorrido, o sea, hay que llegar, entre comillas, maduro a ese escenario porque la responsabilidad, como tú dices, Pancho, es muy grande, pero también para poder disfrutarlo y tener herramientas, porque en viña nada es predecible, o sea, todo puede pasar, y además porque uno está a servicio del público, más que de uno mismo, digamos, porque no corresponde eso. Entonces, yo creo que tú llegas en un muy buen momento, además te has sacado la cresta, has trabajado muy seriamente, la gente te quiere mucho, y yo sé que va a ser una experiencia que vas a guardar en el corazón para toda la vida, entonces es muy merecido. Sí, pensaba en ese festival que me tocó ser jurado, el estallido social, y hay que tener los pantalones bien amarrados para poder controlarte en una situación así, en un escenario donde yo me acuerdo que nos tenían que llevar con la policía, nos tenían que llevar en unos autos blindados especiales, fue muy fuerte, yo miraba a Martín y decía, wow, ahí es cuando uno dice, esto es oficio, y nada, mi admiración, mi respeto y mi ejemplo también, porque uno mira este último festival, miraba también la conexión con los distintos públicos y uno tiene que ser súper versátil, uno tiene que estudiar de música, uno tiene que saber cuál es la carrera de los artistas. No, yo ahora que estaba de jurado tomaba nota, pero como loco... Pero te veía, te veía. Paso a la derecha. Te veía. Te veía tomando nota y te veía tomando piscola también. Ah, no, era bebida. Oye, espérate, que además parte de los momentos entretenidos que condimentan el Festival de Viña es la entrega de los premios cuando se genera también ahí algunas complicaciones con los artistas. ¿Hay algo, Pancho Saavedra, que a ti te ponga nervioso o que te asuste en el Festival de Viña del Mar? No lo digas, Pancho, porque se va a hacer tu talón de guiles después, así que no lo digas. Ah, no, 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 no. ¿Qué buen amigo que me diga? No, pero siempre ha admirado mucho cómo lo tienen que hacer ellos también en los momentos del humor, cuando la cosa se pone algia, cuando a alguien lo están pifiando, cuando a alguien lo están aguchando, cuando le están diciendo chao, eso lo encuentro bien tremendo. O cuando piden a un artista que ya se fue de la Quinta, como Cristina Aguilera. Sí, como Cristina Aguilera. Me acuerdo, años atrás no fue con Anato Roja, pero siempre ha pasado, siempre ha pasado que el público de la Quinta no entiende que no es un festival del artista, o no es una presentación del artista, que esto es un festival donde hay varios artistas, pero bueno, nada, simplemente una emoción nomás. Por ejemplo, en algún minuto tenés que cortarla nomás, me imagino yo que tenés que hacerlo con amor, porque el público no te va a empezar a pifiar a ti porque te pusiste pesado. Sí, pero para eso yo también creo que hay un super equipo que respalda el trabajo de los animadores, están los directores, los productores, la gente que te va dando instrucciones y que me imagino que te van aconsejando y van queriendo lo mejor para el festival, digo, para el animador, pero para el festival. Y en eso yo confío mucho porque la expertise que tienen acá en Canal 13 y me imagino que también en TVN es muy grande, es muy grande. Oye, te quiero preguntar si tú conoces a la María Luisa, pero si te ha tocado trabajar con ella o animar con ella, porque Martín, por ejemplo, nos contaba que la primera vez que animó con ella fue para el Festival de Viña. No, nosotros animamos el año pasado en el Abrazo de Maipú. Nos tocó presentar todos los shows de humor. Presentamos a Pedro Ruminot, a Jorge Alí, a distintos. Y fíjate que yo cuando me subí al escenario con ellos yo estaba mucho más como bajito y ahí dije, ese es el training que tiene la María Luisa del Festival de Viña. Impresionante. Nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho cariño, mucho respeto y creo que aquí uno no tiene que trabajar pensando en uno. Yo creo que uno tiene que trabajar en dupla y uno tiene que siempre querer que tu compañera o tu compañero brille. Entonces. Los dos son complementos, no son competencias. Bueno, es lo que les pasa a ustedes. Sí, es lo mismo. Ustedes son complementos y tú haces que la PRI brille y la PRI hace que la PRI brille. Sí. Tú no serías nada sin la PRI. Básicamente. Y ella además tiene una característica, la barriere esa, que es muy buena para el festival y para animar con ella. Es muy alegre. Sí. Tiene mucha energía. Tiene mucha energía. El chiste que se contó en Talca. Sí, sí. Buena para el chiste. Es muy potente y eso ayuda mucho. Y lo otro es que tiene que haber confianza absoluta. Y eso también es muy importante porque hay cosas, conversaciones que solamente, bueno, ustedes tienen conversaciones íntimas que nadie del equipo sabe. Sí. ¿Está bien lo que yo estoy diciendo? Sí, sí. Es verdad. No, es que sería distinto que dijera conversaciones íntimas. ¿Tres, cuatro de la mañana? Bueno. Sí, cosas... Estos son pesados. No, conversaciones íntimas me refiero a que hay cosas que ustedes se ponen de acuerdo que solamente ustedes saben. Y lo mismo pasa en los conductores del festival. O sea, hay cosas que solamente se manejan ahí entre los dos. Ah, ya. Entonces quiero preguntar esto. Lo que se pueda contar. ¿Ya hablaste con la María Luisa? Eh, sí. Ah, ha pensado, pero cuenta, Luis. Sí, no, no. Nos llamamos por teléfono ahora, hace algún rato. Conversamos y fue solamente, como venía el matinal, como todo esto fue tan rápido, conversé con la María Luisa hace un ratito. Le dije, bueno, juntémonos, comamos, tomémonos un café rápidamente, pongámonos a trabajar como dupla porque el trabajo que uno puede hacer. O sea, yo voy a, inmediatamente, vamos estudiando inglés, vamos con el otorrino laringólogo para no ponerme a gritar, que es una de las características que uno también se tiene que evaluar y decir, a ver, ¿en qué fallo? ¿En qué estoy mejor? Y uno tiene que ir trabajando sus debilidades, por supuesto, y ir dándose cuenta de cuáles son tus fortalezas también. Pero hoy día anoté esta frase porque, mira que me estás llamando Sergio Lago. Un abrazo, Sergio. Sé que estamos al aire. Escucha, pero es que justo corté donde iba él. Pero llámalo. Ya, pero es que espérame. Eh, da, 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 da. Uh, tenía como 500 mensajes. ¿Viste? Las dos, Leoneto, todo. Espérate, pero es que hoy día me dijeron esta frase. ¿Cómo se llama el señor que me llamó hoy día en la mañana en el chat de Teletón? Ya. Aquí está, mira, dice lo siguiente. Una frase que le encuentro mucho sentido. La preparación es la base de la improvisación. Tal cual. Que la dice don Francisco. Yo creo que ponerse, decir, oye, voy a improvisar. No, yo creo que hay que prepararse mucho para improvisar. Sí. Y eso es lo que hay que hacer. Quiero conversar con profesionales que me ayuden. Esto para mí va a ser un verdadero entrenamiento. Es verdad. Un entrenamiento para poder estar seguro y tranquilo esas noches del Festival de Viña. Sí, es verdad. Oye, de hecho nosotros también, a pesar que veníamos trabajando tanto años, nos conocemos tanto, nosotros ensayamos mucho porque la preparación es la base de la improvisación y nos ayudó mucho para partir este programa. Oye, si usted, yo estoy allá de Viña, pero yo los veo a ustedes en la mañana y realmente, y esto no es así para chuparle las patas, como se dice, sino realmente es muy agradable informarse con ustedes. Lo hacen de una forma tan natural, además los dos súper informados, súper profesionales. Pero en serio, en serio, se respira y se respira buena onda, se respira buena energía en este equipo. Sí, no he escuchado. Se necesitaba la energía de ustedes, es verdad. Con respeto. Muchísimas gracias. Siempre con mucho respeto. Oye, te quiero preguntar, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Estás seguro? No, 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 no me gusta porque me pongo nervioso. Como que yo tengo la sensación que los papás sienten por uno y se conectan demasiado por uno. Pero dile que no es problema si se sienta al lado mío si yo voy de jurado de nuevo. Me estoy postulando de nuevo. Muy bien. Debería ir, lo pasó chancho. Sí. ¿Le tocará la priscina este año? Nadie sabe para quién trabaja. Sí, bueno. Yo pensaba que yo iba derechito a ser jurado y se me mete por los palos y termina siendo relleno. Oye, pero lo bonito de presentarlos en el Festival de las Condeadas, ¿se acuerdan? En las Condes la gente los aplaudió mucho, así que la gente es muy cariñosa con ustedes. Y eso me sentí más famosa que Pailita. Oye, espérate, yo tengo una pregunta que seguramente se debe estar haciendo. Todos, 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 todos los que son fan de lo que haces tú con Jorge Zabaleta. ¡Oh, yo quiero saber eso! Yo quiero saber eso. ¿Quién le habrá dicho? Y ahí podríamos hacer incluso la imitación que uno podría imaginar lo que... Sí, 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 sí. Hablaste y ¿cuál fue la reacción de Jorge Zabaleta frente a tu nuevo desafío como el próximo animador del Festival de la Canción de Viña del Mar 2024? Pero no me cuentes ahora, porque nos tenemos que ir a un corte. Jorge Zabaleta a su Francisco Javier, cuando le contó, voy a ser el animador de Viña. Como cuando lo llamé por teléfono y le digo, Jorge, tengo algo que decirte. Ya no le pongáis color. Así, porque tú caché. Ya no le pongáis tanto color. Le dije, lo que pasa es que me ofrecieron algo, que tengo que responder. Y le digo, animar el Festival de Viña. ¿Y quería hacerlo, guarón? Yo le dije, pero soy animador, es un sueño. Y me dice, dale. Y lo bueno es que le empecé a plantear a Jorge, pero ¿qué hacemos con las grabaciones de los socios? ¿Por qué hay que prepararse? ¿Hay que ensayar? Y me dijo, guarón, yo reordeno mi calendario para que tú puedas ir a hacer. Si es un buen amigo, si eso, esa cosa como del rudo, del rudo, es pura cascarita nomás, pero es un corazón. Lindo corazón. Sí, tiene un lindo corazón. Así que el apoyo de él, de Pedro Ruminotti y de Stefan Kramer también, que yo les conté hoy día. Maravilloso. Así que no, maravilloso. Bueno, han estado en el Festival también, ha sido espectacular. Oye, Martín, mira, le he dicho puras cosas buenas al Pancho. Déjalo, me he un poquito nervioso. Ya, pero déjalo nervioso. No, 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 solamente... Qué mala la PRI. Disfruta, yo estoy a tu servicio para lo que necesites, para lo que quieras conversar. Creo que hay un tremendo equipo detrás que viva la experiencia, disfrútala, es un gran aprendizaje. Y nada, estoy muy orgulloso de lo que está pasando en el canal. Estoy muy orgulloso también de cómo nosotros vamos evolucionando todos, no solamente como profesionales, sino como personas. Me gustaría dar el agradecimiento a la municipalidad. Ayer la municipalidad de Viña del Mar escribió algo muy bonito. A mí como Viña Marino, obviamente, me llega profundamente. Agradecer a todo el equipo de la municipalidad y a su alcaldesa, a la Maca de Ripamonti, que ha sido espectacular también. Realmente vivimos una experiencia muy linda este año. Bueno, a mi círculo íntimo, ya se los dije a todos, las gracias. Y me gustaría también hacer un agradecimiento muy importante a Sergio Aria. Sergio Aria ha estado, creo, como en 16 festivales seguidos. Increíble. Es un gran, no solamente un gran diseñador y una gran persona, sino también un puntal muy importante, por lo menos para los animadores, porque me da oficio de productor. Y a todo el equipo más íntimo del Festival de Viña, que ustedes saben quiénes son, que los que estamos ahí juntitos y nos queremos, nos apoyamos. Bueno, ahora te va a tocar a ti, seguramente por parte de ellos y también con el equipo que tú armes. Y nada, pues darle las gracias, darle las gracias. Yo me tengo que ir a grabar el de tú a tú ahora. El domingo está Paloma Zambasino. Sí, qué maravilla. Una artista festivalera, espectacular. Así que no se lo pierdan, porque es muy emocionante y a muchas generaciones les va a llegar. Hoy día vean que dice Chile, estamos con que dice Chile Prime, que está el juego. La verdad que estoy muy orgulloso de lo que está pasando, muy agradecido de la vida. Y nada, ahora te dejo a ti como el próximo animador del Festival, pero lo más importante, con una gran experiencia que vas a vivir. Te quiero mucho. Gracias, yo también. Te dejo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Un éxito en todo. Muchas gracias. Gracias por su generosidad. Se les quiere. Gracias. Vamos a estar todos apoyando a Pancho Saavedra. Un beso a todos. Gracias, público, por estos tres años que me dieron de Festival de Viña. Gracias a ustedes, a toda la gente que está en las casas. Los quiero mucho. Gracias, Martín. Cuídate mucho. Vamos. Oye, Pancho. Está con una garra de potos me fui. Sí, te voy a decir algo. Que hoy día... No, perdón. Se me quedó el poto. Ah, no. Se me molesta solo. Pancho...